Lo que intentamos hacer con estas jornadas nacionales a lo largo del país es difundir sobre esta condición genética. El síndrome de Williams es, falta una parte muy, muy microscópica del cromosoma séptimo. Eso se considera el síndrome de Williams. Bueno, y esto trae diferentes situaciones en cada uno de los hijos. Tienen mucha afinidad por la música, tienen un oído muy exquisito en cuanto a la música, en cuanto al sonido, que a veces tienen hipersensibilidad auditiva, son muy alegres, son muy empáticos, cosas muy buenas que también están acompañadas de otras, como por ejemplo un retraso madurativo de levea moderado. Que eso implica también que no solo desde los médicos se requiera el diagnóstico propiamente dicho, sino que la sociedad integralmente esté enterada de esta situación, porque por ejemplo los docentes podrían colaborar también en el diagnóstico, ¿por qué no? Frente a la detección de determinados rasgos típicos de esta condición, tal vez se puede dar ahí un diagnóstico posterior, que obviamente va a ser médico. Así que bueno, la asociación viene haciendo este trabajo desde hace muchos años, es una asociación civil, una asociación de padres que se creó en el año 98. Bueno, y nuestra tarea es esto, comunicar, favorecer las condiciones de nuestros hijos, ir logrando mayores cosas, que lo vemos que se han logrando en estos 25 años, un desarrollo en cuanto a lo social mucho mejor, porque hay toda una vocación distinta. Antes hablábamos de que era discapacidad entender un poco eso, después eso se abrió un montón. Bueno, muchos disertantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con profesionales médicos, profesionales en rehabilitación, también todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, y es ahí donde yo, además de ser mamá de mi hija menor, que nació con este síndrome hace 22 años, de la inclusión en cuanto a lo educativo, es súper importante poder tener una llegada a la mayor cantidad de docentes, pedagogos posibles. Nosotros como comarca somos el semillero de personas que se forman para enseñar. Y esto de, como comentaba Laura, la sociedad se fue abriendo en un montón de cuestiones, pero estos chicos y chicas al tener un retraso madurativo, aprenden de otra manera. O sea, llevar a la conciencia de cada ciudadano realmente, esa sería la pequeña y humilde semillita que queremos plantar en esto. Todos aprendemos diferentes, y todos somos diferentes. Entonces, empezar a hablar de potencialidades, empezar a hablar de lo que cada uno trae como don a esta sociedad para hacerla más justa y más armoniosa.